Música La distancia Puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver En las estrellas Tus ojos ven Cuando tus fotos Me siento a ver En las estrellas En las estrellas No, no, no Cada vez que en tus ojos te vas Cada vez que en el amor no estás Mi corazón que tengo que ser En el sol En los ojos no estás Cada vez que en el sol te vas Cada vez que en el amor no estás Mi corazón que tengo que ser En el sol En los ojos no estás Cuando hay Un abismo de escudo Que es tu nombre Pero Dios Yo me valeré El recuerdo Si tú me decís Dios Y mi también Me voy siendo enfermo Este corazón Que no le queda remedio Más Más Te como Te como Te como Te cuento mansion Y es cierto a ver Tus ojos ven Y es cierto a ver Si es ese sol Y es cierto a ver Cada vez que te pongo te vas Cada vez que te amo te estás Es por eso que te voy a ser Que tus ojos ven Estos no te vas Cada vez que te pongo te vas Cada vez que te amo te estás Es por eso que te voy a ser Que tus ojos ven Estos no te vas Y es cierto a ver Es por eso que te amo te estás Cada vez que te pongo te vas Y cada vez que te amo te estás Y es por eso que te voy a ser Que tus ojos ven Y es por eso que te pongo te vas Y es por eso que te pongo te vas Y es por eso que te pongo te través Y es por eso que te pongo te vas ¡Gracias!